Yo estaba saliendo y me dispararon de espalda los guardias, sin hacerle nada, no se hacen nada malo. No se porque le caí mal, no se porque no le hice nada de ellos, nada malo. ¿Y que estabas haciendo tu, estabas comprando entradas o algo? Si, me faltaban dos personas para entrar y cuando me dispararon de espalda así, no vi quien fue. ¿Y no viste quien era, no pudiste nada? No, no identifiqué, creo que fue el señor Peña. ¿No sale la foto? Yo tengo la foto del policía aquí, a mí también le pegó la cara. A él también le pegó la cara. Jenny Arteaga, y le dije, lo voy a denunciar, el fiscalía me dijo, vaya y denuncie, tómame la foto, me dijo, se quitó hasta el chaleco y todo. Aquí yo lo tengo. Y si voy ahí, porque yo vi cuando le dispararon, mira, él iba ahí de espalda subiendo la escalera y me dieron a mí en la cara. Entonces le hago así, llegó y le disparó al chamo y me pegó aquí. Sin hacer nada malo, papá.